Te has quedado calcomido por el miedo, güey, cuando a mí me pones tu pinche cara así, güey, como que son bien malos. Mira, son los mismos putos que duermen en posición fetal porque tienen un chingo de puto maldito miedo a que te abandonen la vieja, puto. Y cuando una vieja te dice, ya no te quiero, ya no te amo, es más, ¿y hay otro? Las viejas son bien vergas, mira, son las mismas, así capaz de sentarte en la misma mesa, así con el Sancho, y decir que es su amigo y que es gay. Decir que es el chofer. Y mira, nosotros, por eso les digo, ya, nosotros somos buscadores de placer y entre más placer busques, más soledad encuentras, güey. Somos güeyes, mira, traes dinero, no tienes hambre, no traes dos, se te antoja. Tienes una vieja, quieres dos, tienes dos, te vuelves loco, hijo de tu puta madre, te la chaqueteas en el baño. No, 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 tienes un carro del año, no tienes a dónde ir, tienes una cama 15 años, no tienes sueño, güey. Tienes una familia que te ama, pero ¿qué crees? Tú no te amas, pendejo. Sí, mira, porque cuando no te quieren lloras, y cuando te quieren no sabes querer hijo de tu puta madre, porque estás tan acostumbrado a los desprecios que las caricias te hacen daño, y la gente que te ama, pues te ha pisoteado el amor, puto. O sea, no todas las viejas son putas, no todas las viejas son culeras, nada más con las que te has metido, tú hijo de tu puta madre, pues te gustan locas, lobas, bueno, si maúllas mejor. Sí, hoy fue. Sí me puedo expresar así, o quieren que les hable de los principios. Sí, porque también sé, mira, yo me sé esta madre de pe a pa, güey, neta, los 36 principios, así yo me he metido, mira, cuarto y quinto, octavo, noveno, décimo paso, niño interior, deudas emocionales, cinco heridas del alma, y no sé qué tantas mamás, no me he ido a la iglesia cristiana, yo quiero saber qué tipo de pinche maldita enfermedad padezco, güey, lo que dice el cuarto paso, confusiones y contradicciones que tiene tu vida, amas y oñas a la misma persona a la misma vez, güey, te has conformado con sexo, cuando lo que has querido es que te amen, hijo de tu puta madre, noches de placer por noches de no dormir, huevos o más arroz, bueno, eso no dice, yo ya lo inventé, pero dice la confusiones y contradicciones que tiene tu vida, amas y odias a la misma persona a la misma vez, güey, me decía un ahijado, padrino, ¿se puede? Le digo, así vives, güey, de esos que son bien chistosos, padrino, que están bien resentidos con la mamá y viven en su casa, mira a alguien que está resentido, se saca chingada a su puta madre, no haces de esos pinches intervalos, güey, no, no haces esas pinches, esas pinches niñerías, güey, de que su mamá y que está bien resentido con su mamá y con su papá y viven en su casa, no te pases de vera. Entonces vamos a relajarnos, va. Vamos a hacer tres respiraciones profundas y respiraciones. Mira, vamos a levantar la mano, todos aquellos que hemos sido sanchados. Vuelvo a hacer la pregunta, por eso no se recuperan, porque no son honestos. Mira, vamos a levantar la mano, todos aquellos que hemos sido sanchados. Mira, ¿a qué venle a decir? Así, mira, es la sexta vida de Landa, el sanchamiento. Y, ¿cómo te han partido tu puta madre? Mira, tú puedes hacer mil hijos de tu puta madre, pero con una que te aplicaron, con una que te hicieron, ve cómo te traen, hijo de tu puta madre. Ya te abrí. Ahora vamos a levantar la mano, todos aquellos que hemos sido sanchados. Todos aquellos que hemos sanchado. Mira, si se dan cuenta, son los mismos, así, que te gusta ser hijo de tu puta madre, pero no te gusta que te haga, mira, qué verra. Entonces, vida, así, vida, ni te debo, ni me lleve, para que no estés de pinche maldito chillón, de pinche maldito cobarde. Un juez que se droga por una vieja, o toma por una vieja, mira, es un puto, que no le gusta aceptar su realidad, puto. Me decía en la escada, padrino, es que yo la amo, sí, pero en latino. Padrino, es que yo quiero estar con él, sí, pero él contigo no. ¿Dónde no entiendes? Hija de tu puta madre, controladora, chantajista, por tal pedo, revisa celulares, y si te duermes se vuelven hacker. Si las topo. Mira, un puto que su mamá, que la puta de su madre no le dio amor, a ti te dicen bebé, y caminas como bebé pendejo. Gordo, me amas, es tú uno de pendejo, y tú a mí. Sí, porque mira, aquí son bien chistosos, aquí, así como ahorita, aquí este güey que grita, y yo digo, mira, aquí nos pueden presumir, tus pinches puños de acero, y tus grandes hazañas, hijo de tu puta madre, pero en el fondo sabemos, eres puto. Bueno, como dijo el puto, ahí tú. O sea, no puto de puto, sino puto, porque no te gusta enfrentar la vida. Y los padrinos de peso y de fondo te van a enseñar que usted le tiene que caminar con o sin, o a pesar de, y hay una máxima, las manos que dan, nunca estarán vacías, hijo de su puta madre. Algún día, usted va a regresar lo que a usted se le dio, y a usted, no se le dio así, no se le dio cagada, no se le, no se le cerró las puertas, a usted, se le dio todo así. Mira, solamente aquel padrino, solamente aquel, que ha caminado, así hijo de su perra madre, con una mano atrás, y otra adelante, cuando no tienes ganas de vivir, cuando la pinche puta, maldita vida, te sabe a caldo de verga, es como meterte un paraguas en el culo, y adentro te lo abrieran. Así cuando no sabes, aceptar la vida así como te tocó, ¿no? y que tienes esos pedos de, a lo mejor, muchos de nosotros nos drogamos, pero cuando vienen esas, esas pinches escenas en tu vida, cuando se desperta Dr. Jackie, Mr. Kyle, el malo y el bueno, y el malo te empieza a decir, mátate wey, mátate wey, porque nada te llena, hijo de tu puta madre, nada te llena, has tenido dinero, has tenido viejas, has tenido drogas wey, y nada te llena, es más, no te llena una junta, hijo de tu puta madre, no te llena estar dentro de un grupo, y a una junta no se viene a pagar una condena, ¿no? Y mucha gente piensa, que estar dentro de esto, es pagar una condena, mira, hoy nosotros, venimos a dar fe, y legalidad, que el programa, el programa que ya se lo fundan, acá está, que el programa, funciona. Y a eso venimos, a dar fe y legalidad wey, de que el programa funciona, con o sin, ¿no? Tener trabajo otra vez, ser aceptado por la sociedad, y estar reconciliado con la familia, aceptabilidad social, no equivale a recuperación, hay de aquel hijo de su perra madre, que piensa, que porque tiene familia, ya hay recuperación, o que porque tiene vieja, mira, no hay pedo, o sea, hay de aquel que nos presuma, porque nos vemos en la bajada, donde los cobardes no van, ahí en la bajada, cuando empiezan los pedos, cuando dice Narcóticos Anónimos, va a llegar momento wey, donde mira, el viaje va a continuar, con o sin, hijo de su perra madre, y nos vemos, y me decía a mí, mi padrino, en dulce sus palabras, hijo de tu puta madre, porque un día, te las vas a tener que tragar, y cuando un pinche payaso, panfarrón, y así orgulloso, como tú, mira, cuando llega la vida, y te estampa, hijo de su perra madre, porque bien lo decía Bill, va a llegar momento, donde no vas a ser, donde no vas a conseguir la vida, ni con alcohol, ni sin alcohol, y es bien culero, dejarse de drogar, y vivir como pinche, por yo ser obvio. Iba un güey, allá te pide, es que yo traigo mis tenis, de cinco mil pesos, y le digo, y que tiene hijo de tu puta madre, que todos nos pisa, chico pendejo, te apestan las patas, es más, si te quitamos los tenis, trae los pinches calcetines rotos, del dedo gordo, gueldo, sí, porque el hecho, mira, hay mucha gente padre, no así, de esos que luego, siempre andan trabajando, y nunca traen dinero, cuando pasan las séptimas, son güeyes que, así, allá en el barrio, compañeros, había un padrino, que le hacía así, dice, oye padrino, es que no le he hecho nada, dice, no es que mi séptima es espiritual, y al otro día, le llevan un vaso vacío, dice, oye, no me echaste nada, dice, no, también el café es espiritual, hijo de tu puta madre, todo tiene un precio, hasta para ir a las tortillas, se tiene que formar, y en esta gigadera, le tiene que formar, y para ser un buen padrino, primero tiene que ser, un buen haicado, obediente, y alguien que obedece, las indicaciones del padrino, y los pasos, las tradiciones, y los conceptos del servicio, no vuelve a beber, y está escrito, y es una máxima, hijo de su perra madre, no nos hagan caso, porque hay gente, que habla de Dios, pero actúa como hijo de Satanás, habla de fe, y tienen un chingo de miedo, hijo de su puta madre, viven sometidos, güey, bueno, hay gente, que trae más escrituras, que Jopi, que Moisés, y siguen siendo, las mismas mierdas, bueno, es más, trae más escrituras, que Infonavit, y no cambian su puta vida, bueno, de tantas escrituras, ni la pinche letra, les mejora, güey, siempre hacen letras, grandotas, chiquitas, y luego te dicen, el padrino, que dice aquí, y tú tampoco, con mi, 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 o no, no hay gente, no mames, te chingas el café, como si fueran aguas, de horchata, hijo de, de verdad, imagínate, cinco cafés, bien cargados, güey, ¿no?, media cajetilla, de cigarros, y luego sales así, no la junto, estuvo bien dura, no la junto, como sigues, saciatando, así tu pinche, maldita ansiedad, dejas de consumir, dejas de drogarte, pero como consumes emociones, al día, hijo de tu perra, madre, y se empieza a despertar, doctor, y el malo te empieza a decir, ese güey está loco, o que nos diga su verdad, y ya nos oigo, ¿no?, y el bueno te dice, estás de estar muy fuerte, hijo de tu perra, y tú ya dijiste, la tuya, ahí es que no dice su verdad, y usted ya dijo, la suya, puto, mira padrino, que nos quitaramos realmente, las pinches máscaras, así güey, no, así, que lo que ahorita decía, el Néstor güey, que es lo que te da miedo, enfrentar, a tomar una decisión de tu vida güey, mira, cuando una vieja, así, una vieja de huevos, así, que no tiene estos pinches intervalos, que se va, así a la verga, que dice, yo no quiero estar, con este pinche maldito huevón, irresponsable, un culero, que compra hasta cigarros sueltos, ah no mames, si, 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 los amo, por eso les digo, mira, yo no vengo a terapearlos, pero digo, esos pinches chacales, así, con su gorra de helado, se los voy a describir, con su gorra de helado, ya lo viste, sus pinches playeras, esas de 3 por 50, si es el, si es el, su mariconera, así, las piedras piratas, así, como las que vendemos, allá en Tepito, que te lo apostamos, y te la revisamos, lo único que trae, dos pinches boletos del metro, y dos cigarros, bien torcidos, hijos, así torcidos, como tú, hijo de tu, y que no, y que el juez te dice, ¿no? que el juez te dice, ¿no? que el juez te dice, ¿no? lo único que te va a salvar aquí, es la verdad, lo único que te va a salvar, así, quieres o no quieres, dejarte de drogar, quieres o no quieres, es más honesto, que vengas, y que subas, ¿sabes qué? ya tengan, yo el día que salga, o me voy a volver a drogar, wey, a que vengas, y pongas tu cara de pendejo, y que digas, no, porque hay gente que neta, hay gente que viene drogada, hay gente que sale de aquí, y se va a drogar, padrino, que como dice Marinela, mira, cada quien su rollo, cada quien se la lleva, como quiere, la neta, pero alguien, mira, les vuelvo a repetir, alguien que no ha pisado fondo, y lo dice el primer paso, wey, admisión y derrota, wey, y la admisión, es definitiva, quieres o no quieres, puto, entonces al alcohólico, al adicto, al enfermo emocional, hay que romperlo, a través de la psicoterapia, y esta es una psicoterapia, psicomenteterapia, tratamiento, estamos tratando la mente, a través de la palabra, y la palabra, es el único vínculo, que puede llegar al espíritu, a través de las experiencias, de donde venimos, donde estamos, y hacia donde vamos, que quieres de la vida, hijo de tu puta madre, para que quieres dejarte de drogar, para vivir como estás, hijo de tu puta madre, bien emputado con la vida, discúlpame, discúlpame, que te han abandonado, discúlpame, que se fue el amor de tu vida, a ver hijo de tu puta madre, que se siente, ver al amor de tu vida, con el amor de su vida, hijo de su perra madre, ay, cuando no te quieren lloras, y cuando te quieren, no sabes querer, hijo de tu puta madre, porque estás tan acostumado, a los desprecios, que las caricias, te hacen daño, Por eso te gustan No, haz loca Si maullan mejor Tablas, tablas Tres marometas, capirucho Y luego te dicen, jálame el pelo Y ahí es tono de pendejo Jalándoles el pelo Y luego te dicen, nalgueame Ahí es tono de pendejo Nalgueándolas Luego te voltea a ver Dice, dime que soy tu puta Y ahí es tono, puta, puta, puta Buscador de placer Alguien que coque vaciar el alma Un güey que hace el amor la llena ¿Con qué estás llenando? Te has conformado con sexo El sexo no es amor Por eso terminas más vacío de su perra madre Por eso nada te llena Si el sexo, mira, el sexo es una Maravillico de su perra madre Pero cuando lo disfrutas No cuando lo haces por pinche O sea, porque nosotros Les vuelvo a repetir Somos buscadores de placer O sea, que se siente estar con alguien Que no amas, que no quieres O amanecer con alguien Así a tu lado Y al otro día O el mismo día en la noche Cuando terminas de hacer Así el sexo de su perra madre Te sientes más vacío Te sientes más güey Hijo de su perra madre Por eso no enfrentas la vida Güey, porque te da miedo Hijo de su perra madre Y sentir esa pinche Maldita soledad Que nosotros traemos Un chingo de maldita soledad Un pinche hueco en el estómago Que no lo llena ni madre No te llena nada Pinches, bienvenido A las noches sin dormir Hijo de tu puta madre Bienvenido A las noches de ansiedad A las noches de depresión A las noches de locura ¿Qué estás? ¿Tres de la mañana? ¿Facebook? ¿Facebook? ¿Mandando holis? Hijo de tu puta madre ¿Dándole me encanta a todas? Corazoncito ¿Pero qué crees? Ninguna te hace caso Hijo de tu puta madre Pero no falta la pendeja Que caiga Y ahí es donde empieza La locura ¿No? Así con un holis Así Y ya te empieza A holis Y ahí es donde empieza La pinche así La locura ¿No? O sea, por eso les decía Buscador de placer Que hay gente que Pues nosotros somos Buscadores de placer Y entre más placer Buscas más soledad Encuentra Por eso terminas vacío Por eso terminas hueco Por eso llega el momento Donde es mejor preferible drogarse ¿No? Y así Porque las drogas Las drogas Hijo de tu perra madre Las drogas Y el alcohol Pues te hacen Te hacen ser Una persona que no quiere ser Yo les digo Mira Nos acordamos De los buenos momentos Que nos da la adicción Pero si nos acordamos De los malos Chingo mi madre Si te vuelves a drogar Acuérdate Cuando te quedabas Calcomido Por el miedo Acuérdate Cuando ya no había drogas Cuando ya no había dinero Cuando todos ya Te habían cerrado las puertas Cuando tus mismos amigos Así Que tú ponías el pecho Por ellos A ver A ver Donde están Así Cuando estás En un pinche cuarto oscuro Cuando se te salen las lágrimas Cuando dices Barre elérgico De su perra madre Donde están Amigos Cuando han venido A tocar Aquí al grupo Y decir Ahí le dejo una despensa A mi valedor Es más La vieja Que le encargás A tu amigo Mira Así que le dijiste A tu amigo Ahorita vengo Hoy tres meses San Cuchín Se la está cogiendo Está haciendo Lo que usted le enseñó Puto Y bien lo decía Ahorita mi compa Mira El valor terapéutico De un adicto Que ayuda a otro No tiene igual Mira padrino Bueno Tú no eres padrino Porque se te ve una cara No me entiendo Así compadrino Así se minjaba Mi madre Me agarraba De las patas Y me decía Dani no te salgas Te van a matar ¿Sabes que le hice? La escupí Le di un pinche patadón Hacia la verga Déjame vivir Mi vida Hija de tu puta madre A usted le vale Verga Váyase a chingar A su madre Me iba a buscar Al punto padrino Así Y la mandaba A chingar A su madre Dice Ya no me vengas A buscar Te vale verga Mi vida Cuanto pinche Maldito Resentimiento Cuanto Maldito Hijo de su perra Madre Cuanta pinche Maldita Soledad Tristeza Hijo de su perra Madre Vienes cargando We Dice aquí Compañeros Dice aquí La raíz De tu descontento Porque estás Descontento Con la vida Donde te perdiste Donde valieron Verga Tus grandes ideas Tus ganas Porque aquí Mira Hay padrinos Que nos dan Dicitaciones Del programa Bien verga Pero dice el tercero Y los hago paso Estos pasos Se ven en la manera En que vives Y como te comportas Así como eres En el grupo Pues así eres En tu casa Si en el grupo Eres un dolor De huevos En tu casa Pues eres peor Si en el grupo We No aportas No das No haces Ni más Y son los más Que se ponen al pedo Los que no dan nada Los que no hacen servicio Los que todo ven mal We Y ahorita Lo que fuimos a hacer Mira No es nada Compañeros Comparado Con lo que Doble A Nos ha regalado Hijo de su Terra Madre Porque si hubiera Mira Si hubiera Una asimna Máxima Para nosotros ¿Cuántos de nosotros Pudríamos estar muertos O pagando Condenas altas Hijo de su puta madre En la cárcel ¿Cuántos de nosotros Pudríamos estar muertos We Entonces es una bendición Compañeros Estar dentro de una junta Es una bendición Pero fíjate Como es el enfermo Estás en tu casa Quieres estar en el grupo Estás en el grupo Quieres estar en tu casa Hace ratito Querías que empezara La junta Ahorita ya quieres que acabe We Y empieza así La pinche locura Salte Salte Que empiezan Así esas pinches Vocecitas Que siempre te han hablado Y te empiezan a decir Salte 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 Y el bueno te dice ¿Y a dónde vas? Aquí nadie te corre Allá nadie te espera We Mejor quédate Una palabra bien intencionada Puede salvarte tu vida Una palabra mal intencionada Puede llevar al fracaso A alguien Por eso hay que estar A las vergas Por eso hay que tener Mira Hay que tener La capacidad Compañeros Soy Para escuchar Para sentarte Porque Bueno Una cosa es oír Y otra cosa es escuchar Cuando escuchas El mensaje Hijo de su puta madre Mira Escucha el mensaje We Yo no vengo Ahorita Mira hay cuatro puntos De la espiritualidad Y uno habla Que hoy Hoy nos teníamos Que conocer Hoy teníamos Que estar aquí We No Los que no vinieron Era porque No tenían que venir Los que nos vimos Allí en Garibaldi We Era porque ya estaba escrito Porque ya estaba escrito Mira En el libro En el libro De la vida We Que hoy teníamos Que hacer servicio Que hoy teníamos Que pasar el mensaje Que no trajimos A nadie Bueno Pero esto es Para que lo entienda Chano Que hay gente Que no quiere Al chile No quiere Y al adicto Se le puede amarrar Se le puede encerrar Se le puede Se le puede inducir Se le puede terapiar Pero si no quiere Mira No hay poder humano Que cambie Pinche maldito adicto Que esté en negación Un wey Que no quiere Mira Por eso yo les digo Mira Entre más rápido Aceptes tu enfermedad Más rápido Será tu recuperación A chango viejo En señal En maroma nueva Hay ojetes Que es más fácil Que les entre la verga Que la razón Si te hubieras quedado Desde la primera vez Que te dieron Tu primera junta De información Todo lo que te hubieras Evitado Hijo de tu puta madre Si te hubieras quedado Desde la primera vez Que te dieron Tu primera junta De información Todo lo que te hubieras Evitado Wey Tu vieja no se hubiera ido Wey Tu madre no te hubiera Corrido Wey Todo lo que has perdido Dentro de esta chingadera Bueno Cuando has andado De culer Hijo de su perra madre Porque les vuelvo a repetir O sea Entre adictos Nos vamos a entender De esos Que nos va de verga Pasar Por los sentimientos De quien sea Hijo de su perra madre Con la pinche Maldita obsesión Que dice ahí en el diccionario Obsesión Obsesión de la mente ¿Quién es un adicto? La mayoría Ya no teníamos que pensar Dos veces Esta pregunta Y conocemos la respuesta Toda nuestra vida Giraba en torno a las drogas Cómo obtenerlas Cómo consumirlas En modo de conseguir más Las vivíamos para consumirlas Y las consumíamos para vivir En síntesis Una persona adicta Es aquella Cuya vida está controlada Por las drogas Estamos en las garras De una enfermedad Crónica Progresiva Incurable Inmortal Que nos lleva Invariablemente A los mismos lugares Cárcel Hospital O la muerte Para nosotros No hay de otra O le paras O vas a terminar En la cárcel Hijo de tu puta madre Y ahí Si le vas a tener Que bajar de huevos Ahí si Vas a tener Que echar humildad Hijo de tu puta madre Porque hay que pagar Lista Y cuando no tienes dinero Le vas a tener Que llamar a tu mamá Porque eres Así Como eres puto Eres de los weyes Que mamá Dame para la lista O mamá Sácame No quiero estar aquí Y bien lo decía Mi carnal Mira Yo lo he escuchado Cuando en ese pasillito Cuando nos decía Del pasillito De la muerte We Cuando te gritan Te vamos a matar Hijo de tu puta madre A ver que se siente We Pues no Que usted Luyuyuy Que la yaya Que el No Que muy recio Y que muy Mira se necesitan Más huevos Así Se necesitan Más huevos Para enamorar Una mujer Que para enamorar Veinte O para matar Un cabrón O para darle En su puta madre Alguien Se necesita Se necesita Más huevos Porque es más fácil Enamorar A diez diferentes Que enamorar Diez veces A una sola pareja De su perra Madre Entonces un wey Que traiciona Mira Es traicionado Wey Un pinche mentiroso Pues le miente Un pinche Barbaján Como tú O sea Da mierda Y quiere recibir amor No chingas A tu madre Es como los padrinos Que te dicen No Cuida a tu familia Pero usted se le fue A sus mamas Mejor lo hubiera Cuidado usted Hijo de su puta madre Deces que te dicen Trabaja Pero ellos son Unos pinches huevones Mejor póngase A trabajar usted Deces que se la pasan Todo el puto Maldito día En el grupo Sin hacer nada El pinche Sin que hacer Wey Es culeros Que se paran A las tres de la tarde Y eso porque Huele a comida Si no Ni te pararías Wey Que todos los pinches Malditos días Los ves iguales Y fíjate Que pinche Maldita bendición Así una pinche Bendita bendición El poder Andar caminando Poder así ver Poder ver A las viejas Que se venden Por caricias Poder ver A esos chamacos Mira Todos los weyes Grandes A Chile A mi no me interesan Para tener ese chamaco El último 16 años Así que tienen Toda la vida Por delante Y traen un chingo De maldita soledad Tan chingo De maldita tristeza Y aún así Wey Les das amor Y así Porque yo quisiera Agarrar Al pinche espinje Así cachetearlo O amarrarlo Y traerlo Y decirte Estamos ayudando Hijo de tu puta madre Danos permiso De ayudarte Vas a vivir Cosas wey Y quien sabe Si las libres Hijo de tu puta madre Pero realmente No quieren Padre No Es como aquí Wey Hay gente Que no quiere Que no va a cambiar Y ya está escrito En el quinto capítulo Tal parece Que nacieron así Culeros Y culeros Se van a morir Porque el dejarse De drogar Mirá Cualquier ojete Lo hace Pero cambiar De juicios Y actitudes No cualquiera Subió un compañero Y decía Yo soy honesto Porque digo Que sigo robando Le digo Usted no es honesto Usted es cínico Hijo de su puta madre Lo que se trata Es dejarlo de hacer Wey Lo que le place Así Lo que le place Así wey No te place Hacer tus putas mamadas Tus pinches maldidas Y pinche manos De chango Voy a fumar un cigarrito Pero creo Ya me robaron Mis cigarritos Entonces dice Estamos en las garras ¿Quién tiene garras? Satanás ¿Quién tiene garras? Pues el maligno Así como se manifiesta Dios También se manifiesta El mal ¿Por qué crees Que es tan difícil? ¿Por qué no crees Que no es tan fácil Dejarse de drogar wey? Oye el cristal El fentanilo 50 veces más Pero poderoso Que la heroína Está acabando Con la juventud wey Oye Mirá Y no es mal pedo Que yo le eche a los viejos Pero mirá Hoy los viejos wey Ya esas pinches Así wey Esas ¿No? De que yo cerraba bares Y que le pagaba las putas Y que antes traía mucho dinero Y que antes Y así que hablan del pasado Y yo digo ¿Y hoy qué te hace valer Hijo de tu puta madre? Hoy no tienes nada wey ¿Qué te hace valer? Hoy esa pinche terapia Ya es obsoleta Ya no sirve Hijo de su perra madre Hoy la pinche mentalidad Del adicto wey Está más revolucionada wey Hoy los pinches El cristal Así wey Te está cargando Bien tu puta madre Y él es capaz De manipular Así de que te preguntan ¿Cómo estás? Y él es capaz De decir Como muchos ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues díselo a tu cara Hijo de tu puta madre Porque no parece Es como el que te dice Dios te bendiga Pero nomás vele la cara Yo digo No mejor que te bendiga Hijo de tu puta madre Yo fui a un grupo tradicional Compañero Yo nací en el grupo Mira Yo nací en Narcóticos Anónimos Segundo grupo De Narcóticos Anónimos En México Jesús Carranza y Bartolomé En el 41 de Jesús Carranza Acompáñen De ahí me iba a meter al tenos ¿No? Allá el 40 Me iba a meter al tenos Y puro viejito ¿No? Y así me decían Te vamos a inyectar La alegría de vivir Pero yo les veía su cara Y él decía Yo no quiero eso A la chile Yo no quiero eso Bien tristes Así bien Así bien Así bien Así bien Esos pinches carotas Yo les digo Mira carotas En mi casa Carotas En el grupo Vamos a la verga Yo qué culpa tengo Que el amor de tu vida Ande con el amor de su vida A ver Yo qué culpa Enójate Con aquel Yo qué Yo qué Yo qué culpa Tengo Que seas pendejo Para vivir Con droga O sin droga Güey Hoy es la moda No drogarse Hoy es la moda Mira Andar Firmes Con pies de plomo Así Pies de plomo Decían los viejos Porque yo creo A los viejos Porque ustedes Hoy Mira 10 millones Tres potencias Y tantas mamadas Que hay Que dicen Que son Que la nueva era Hoy lo que permanece Hijos de su perra madre Hoy Mira Es la vieja escuela Y voy a defender La vieja escuela A capa Y espada Hijos de su perra madre Gente Que ha dado Su vida Por el servicio Que viven De su puta madre Pero Pero Que te enseñen Con O sin O a pesar de Te enseñen a caminar Me daban unas Vergizas hermano Vergizas Así Vergizas Así Pero vergizas De esas que sales De la junta Y te vas agarrando En las paredes O te dan Ganas de vomitar O te empiezas A marear Así En la junta O güeyes Que han estado Anexados Que toda la vida Han estado Anexados Un güey Un día me gritó Tu terapia Me echa de yogur Si Son bien Incolentes Ya 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 Deja 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 Al rato Que llegues A tu casa Y que te explote Tres de la mañana Empieza la locura Empieza la locura Así Te están Estan 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 Haciendo Fe y falsos A ver con quien anda El amor de tu vida Y te vas a tronar Hijo de tu puta madre Porque el que busca Y no está capacitado Puto No está capacitado Para ver al amor de su vida Con el amor de su vida Imagínate Imagínate Venlos Así Felices Pues contigo Son felines Con cada latra Pinche cojequerito Hijo de tu puta madre Pero ahí está el palino Que vengan Pues yo Mira Bienaventurado Aquel que abre grupos Bienaventurado Hijo de su puta madre Bienaventurado Todo aquel Que hace servicio Bienaventurado Hijo de su puta madre Y sabes Los menos que tenemos Son los que más damos Padrino Porque hay gente Que tiene un chingo de dinero Que vive de las clínicas Que vive De esta chingadera Hijo de su perra madre Pero los que tenemos Los que no tenemos Son los que más damos Los que más hacemos Los que más aportamos Porque Mira Por eso son los padrinos Los padrinos somos Los primeros que llegamos Y los últimos Que nos vamos Si hace falta algo Para la comida Mira Hay que dar Si hace falta Algo Así Que para el café Y hay que comprarlo Y si sobra dinero Pues nos lo quedamos Para quejen de estar mamando Agüe ¿Qué harán con el dinero? Como si dieras Un chico de tu Cinco pesos Cinco pesos Cinco pesos Ah Pero no fuera Para una putilla Bueno Perdón por decir Putilla Es un decir No fuera Porque ahí si pagas Porque ahí si pagas Unas telas Así Con jacuzzi Y con hidromasaje Hijo de tu puta madre ¿No? Ahí si no te duele Puto Pero cuando es Compara el grupo Ah Pues hay que den los Pendejos Hay que den Padrino Que le haga Como le haga Hijo de su puta madre Y tú no sabes Tú no sabes Lo que el padrino Hay muchas veces Que tiene que hacer De así Quitarse el taco De la boca Para poderle dar Hay de aquel Mira hay de aquel Que pisotea Hijo de su perra madre Donde le están dando De tragar Hay de aquel Que pisotea Hijo de su perra madre A donde te dieron vida Donde te inyectaron vida Donde te dijeron Que bueno que llegaste Te estábamos esperando Hijo de tu puta madre Perdónanos Por quererte ayudar Perdónanos Por quererte ver bien Hijo de tu puta madre Tú enamorándote de caula Y habiendo tanto Pinche cielo Por volar No se vale Hijo de su perra madre No te enamores de caula Habiendo tanto Pinche cielo Habiendo tanto pinche cielo Por volar wey Toda la vida Mira Porque yo le decía Anahijado Mañana tienes que venir A la junta Hijo de tu puta madre Y me decía Y mañana también Toda la vida Ya para que dejes De estar mamando Hoy es toda la vida Wey Hoy Hoy Los mejores oradores Los mejores motivadores Te van a enseñar Que el mejor día de tu vida Es hoy Es hoy Hoy wey El pasado Ya pasó Dice el cuarto paso Hay que verlo Cada cada Y tal como es Así Si te abandonaron Es porque te tenía que tocar Yo crecí en la calle Padrino Mi madre me abandona Mi padre me abandona Y yo no estoy de puto No estoy de cobarde Vendí drogas Vendí armas Le vendí mi arma al diablo Por una pinche maldita dosis Yo tenía que estar muerto Hijo de su puta madre Me abandona Me abandona ¿Sabes quién se puso? Mi mamá Es mi hijo Por ella no me mataron Yo vengo de Tepito Y no los quiero espantar Padrino Aunque no parezca Pero yo Mira yo crecí entre putas Putas y culeras En la rumba En el guaguancó Crecí en una pinche vecindad Donde se escuchaba Así Héctor Lavoe No así Porque mi padrino Es Héctor Lavoe ¿No? La matancera ¿No? Cuando habían los pinches bailes La changa La conga Así Yo No Así parado En una esquina Así de un pinche bail Así con la mona Y así sintiéndote la verga Y cuando todos iban Hijo de su puta madre Cuando todos iban Y así Yo quería decirle Así como cuando todos Se van del grupo Así decirle No se vayan Wey No se vayan Wey No se vayan Porque sienten bien culero Cuando te quedas solo Cajomiro por el miedo Hijo de su perra madre Cuando empieza Un pinche maldito frío En tu interior Así wey Un pinche frío Y te empiezan a sudar Las manos Las patas El culo Una puta ansiedad De su puta madre ¿Sabes dónde empieza la locura? ¿Sabes dónde empieza la locura? Cuando el encendedor No prende Y con su puta madre Cuando traes una pinche ansiedad De su puta madre Así Y que llegas Así a un pinche cuarto oscuro Con una vela Y empieza el ritual Hijo de su puta madre Así de esos pinches rituales Que hacemos los adictos Wey ¿No? La vela El encendedor ¿No? La ceniza Tu droga de impacto Tu encendedor Así Como el mío ahorita Que no trae Ya no trae este Gas Ya no trae gas ¿No? La pinche está Que carga Y la mente Una wey No hay pedo Una Chinga fina No pasa nada Y la otra te dice Si wey No mames Ya te pasó Ya bájale de huevos Ya no mames Que más quieres perder Y la otra te dice Ah fúmate una wey No hay pedo Y dice Mira Dice Una no es ninguna Y mí no son suficientes Sabes cuando empiezas Pero no sabes Cómo vas a acabar Y empieza la locura Empiezas a agarrar el bote ¿No? Y empieza el pinche encendedor Y el encendedor no prende Y empieza la puta locura Y quieres fumar Y no puedes Hijo de su puta madre La puta desesperación Hasta que prendes Así prende el pinche encendedor La prendes Le das el pinche jalonzote ¿No? Y las pinches orejas Te empiezan a zumbar A la verga wey Cuatro horas en una sola posición Sin poderte mover Y empieza la locura wey Nos pongo los metidos Los ojos sumidos La pinche mirada perdida wey Así, y empieza la locura, güey, sientes que la FBI viene por ti, y como estás en México por la FBI, no, yo vine para acá, ¿no? Empiezas a tapar los hoyitos, ¿no? Te empiezas a meter a pinches así hoteles, de esos de mala muertica o de su perra madre, porque así, ¿no? Porque hay güeyes que dicen que son bien congelones, ¡ah mames! Son bien chistosos, güey, ¿no? Que yo con la, que están, ahí, ahí, se me dan muchas ganas, ni te dan ganas de, ¡ay, hijo de tu perra madre! Todo más es pura pinche maldita pasión, así, ¡pura pinche maldita locura! ¿Hoy te has escuchado? No, yo me volví bien cogelón. Así te pasan de vegano. Ni te dan ganas, güey, ni te dan ganas de estar con alguien, es más, tienes a las viejas ahí, y tú lo que quieres es seguir así fumando, así. Empieza la locura, así, güey, a tapar, así, ¿no? Cerrar las puertas, a poner el pinche trapo, hijo de su perra madre. Empieza la puta locura, güey. Solamente aquellos que hemos vivido eso, sabemos, solamente aquellos que hemos vivido esas partes de la vida, donde hijo de su perra madre, ni las drogas, te llenan ese pinche puto maldito vacío, así, bien culero, hijo de su perra madre. Obsesión, obsesión, obsesión de la mente, posición demoníaca. Locura. ¿No sería cosa de locos volver a lo que casi te mata, hijo de tu puta madre? Por eso yo les digo a mí, los recaídos, me caen en la verga, y su palabra, mira, su palabra no vale dentro de esto. En la cárcel dicen, usted es culpable hasta que demuestre, usted es culpable, ¿no? Hasta que demuestre lo contrario. En el grupo, usted es culero hasta que demuestre lo contrario. Y lo culero, mira, no se quita diciéndolo. Nadie, mira, nada, crece en la oscuridad. Toda la luz, por eso hay que decir la verdad, güey. Así, la verdad, ¿qué te duele, güey? ¿Por qué no te llena? ¿Por qué llegan momentos, güey, donde así, güey, piensas que estás perdiendo el tiempo, y lo que estás haciendo es salvar tu pellejo? Y mira, en el grupo hay una máxima, o hay muchas máximas, y una te dice, o salvas la apariencia, o salvas el pellejo. Las dos al mismo tiempo no las puede salvar, la apariencia, hijo de su perra madre. ¿Y sabes cuántos aquí, así, güey, no? Salvan la apariencia, güey. Que se sabe en la vida de Bill, las hojas sueltas, ¿no? Que ponen poses raras, extrañas, que suben aquí. A mí me cagan ese tipo de padrinos, ¿eh? Es que se suben así, ¿no? Y que nos quieren dar disertaciones del programa bien verga, güey. Cuando son unos hijos de su puta maldita madre, que en el nombre de Dios andan haciendo tantas mamadas, güey. Y yo, mira, yo no tengo pedos con nadie, ¿eh? Yo, por si no, no, creo en la amistad, padrinos. La neta, es bien difícil yo creer en la amistad. La neta, ¿no? Es bien difícil, la neta. Mucha gente me ha, mira, me ha apuñalado, me ha traicionado. Compañeros, mira, compañeros que les mandan solicitud de amistad. Así a mi, a la, a las mujeres con las que han dado. Hasta con mi propia, así la mamá de mis hijos. ¿Sabes qué me decía padrinos? Mira a tus compañeros con los que andas. Antes venía en bandado. Siempre venía con diez, con veinte culeros. Oye, mira, ya con ninguno, hermano, neta. Porque son unos hijos de su puta maldita madre. Chaculines. Que no saben respetar. Hijo de su puta madre. Porque en el grupo, mira, en el grupo a mí me enseñaron. Así, güey. En el grupo no se enseña ni el dinero, ni el culo. Porque hay muchos necesitados hijos de su puta madre. Y luego se escudan con que, ay, es que estoy, está enfermo. Enfermo tu puta madre. A ver, quítate la enfermedad. Mira, cuando uno es traicionero, el traicionero, cuando uno señala y juzga, los errores de los demás. Mira, uno te juzga. Así tú juzgas y tres te están juzgando a ti. Porque ahí les va, compañeros, eh. Mira, en doble A te van a querer ver bien. Pero no mejor que ellos, güey.